si quieres poner tu teléfono con la obra militar muy fácil muy sencillo porque por defecto no viene así ingresa aquí por ajustes y luego administración general y luego busca la opción fecha y hora y bajas y aquí está la opción que llama usar formato 24 horas pueden ver en la parte de arriba con la parte de arriba como cambia cuando lo quito 226 cuando lo pongo 1426 imagino que las militares quieres tener este formato suscríbete al canal y comenta si el vídeo fue útil y muchas gracias